¡Buenos días! Gracias por continuar con nosotros, pues ya tenemos aquí nuestro primer invitado, porque es lo importante que nos va a hablar de nuestra salud, como es el doctor Carlos Sequeira, el es odontólogo y nos viene a hablar sobre el apiñamiento dental y sus consecuencias. Buenos días, doctor, coméntenos un poco, nos decían que había tres tipos. Sí, muy buenos días, estimada audiencia, que este día sea mucha bendición, les deseo a toda la audiencia de Nicaragua. Siempre hablando de ciencias dentales, en verdad que este es un programa altamente educativo y la idea es darles las herramientas a la población para que tenga el conocimiento básico sobre cómo prevenir algunas enfermedades bucales, pero algunas otras son difíciles de prevenir. ¿De qué naturales? Sí, pero se le puede salir al paso. En este caso, hablando de apiñamiento dental, que es nada más que una discrepancia entre hueso y diente, entre el espacio disponible de tus maxilares con relación al tamaño de tus dientes en términos transversales, pues no longitudinales, sino transversales en la anchura de los dientes, quiero decir. Entonces, hay veces se combinan las razas. Supongamos que una persona alta, con una cara grande, se casa con una joven, con baja y con su aspecto esquelético pequeño. Entonces, por razones de genética, ya hay una discrepancia, porque al nacer el bebé o la niña o el niño, tal vez sale con la cara de la mamá, pero con los dientes del papá. Entonces, ya hay una discrepancia, hueso-diente negativa, porque quiere decir que el hijo hereda los maxilares de su mamá, pero hereda los dientes del papá. Entonces, ya hay una discrepancia genética ahí. Interesante ese dato, doctor. Y en este caso, digamos, pues, ¿qué se debe de hacer si realmente esto, digamos, me imagino que sí se puede prevenir, como usted decía, puede ser. Lo que pasa es que los niños, aquí, pues, en Nicaragua es poco común, pero en otros países, los niños desde los tres años y medio aproximadamente, que ya tienen sus 20 piezas dentales, son llevados a la odontopediatra. Entonces, la odontopediatra va viendo y midiendo y previendo que ya el niño va a presentar un problema de discrepancia, de apiñamiento. Por ejemplo, no se le están abriendo los espacios del crecimiento, no hay desarrollo de los maxilares, quizás porque el niño a los 3, 4 años todavía debe pacha. Y entonces, la succión de la mamadera no deja que los maxilares crezcan en anchura. Entonces, se contriñen los maxilares por la succión. Y ese es un factor también. Cuando el niño ya debe tener una edad donde sus músculos deben de desarrollarse y por razones de hábitos no se logran desarrollar. Entonces, eso es muy importante, la prevención. Y en este caso, digamos, también hay personas que crecen con ese tipo de problemas y hasta que ya están adultos, buscan a su odontólogo para de una u otra manera encontrarle solución al asunto. Sí. Cuando ya el problema ya está estacionado y que por razones económicas o por razones de tiempo o por razones de limitaciones, de geográficas, entonces, ya cuando el paciente puede ir al dentista, el doctor, si no tiene la experiencia de cómo resolver el problema de apiñamiento, lo mejor sería mandarlo al especialista en esa área, pues si él no tiene la herramienta científica para resolverlo. Pero todo el dentista en general, cualquier dentista en general, tiene la capacidad de saber diagnosticar el apiñamiento dental. Porque el apiñamiento te trae como consecuencia problemas estéticos, pues. Incluso para conseguir trabajo. ¿Perdón o no? O tú vas a un trabajo y tal vez vas a estar en el front desk, en la recepción, o quizás atendiendo clientes, o mercadeando un producto, querramos o no, el estético juega un papel importantísimo. Entonces, el apiñamiento te trae como consecuencia problemas estéticos, problemas funcionales en la oclusión, problemas de higiene, porque en el apiñamiento hay retención de alimentos y enfermedad periodontal. ¿Usted pues nos trae imágenes así? Sí, voy a presentarles, este, unas, unas, hay tres tipos de apiñamientos. El apiñamiento leve, que quiere decir que no es tan severo, y con facilidad, pues, el ortodoncista tiene la herramienta para resolver con ortodoncia. Y, generalmente, en el apiñamiento leve no es necesario hacer extracciones. Hoy en día, la mayoría de los doctores están tratando de, especialmente los ortodoncistas, evitar hacer extracciones a través de microimplantes, o microtornillos. Es maravilloso, pues. Oigan, que tengas apiñamiento, generalmente se busca la manera cómo hacer tratamiento para evitar extracciones, exceptuando las cordales. Apiñamiento moderado, pues, ya hay mayor severidad, se apiñan más los dientes, problemas de oclusión. Más, sin embargo, con un buen diagnóstico, y medir bien los maxilares, y traer los espacios, se logra el objetivo. En este caso, este tratamiento que se trató fue con extracciones, quizás porque sea un caso viejo, pues. Pero, pero, este, hoy en día ya hay otro tipo de tratamientos que se pueden resolver sin extracciones. ¿Cómo puede, doctor? Sí. Apiñamiento severo, por ejemplo. Este es un apiñamiento donde realmente no hay espacio del todo para poder reposicionar los dientes. Si no tenemos espacio hacia atrás, tienen que hacerse extracciones. Hoy con microtornillos, lo que se hace es, se extraen las cordales, y se llevan las molares hacia atrás, más atrás, y todos los dientes van para atrás, para atrás, para que los dientes de adelante queden realineados y queden en buena posición. Interesante, entonces, doctor, digamos, este dato, digamos, el padre de familia, ¿en qué momento debe de llevar, digamos, a su hijo, que vea, pues, que tal vez va a tener ese tipo de problemas? Yo pienso que lo mejor, lo mejor sería la prevención. A partir de los 3, 3 años y medio, el niño o la niña tiene que ser llevado al doctor, ya sea a la odontopediatra o al doctor de cabecera. El doctor de cabecera, en este caso el dentista general, puede orientar perfectamente a los padres de familia, decir, ¿dónde los debe de llevar? Para evitar un problema severo. Porque se puede prever haciendo extracción selectiva en los dientes de leche o salvando los dientes de leche, manteniéndolos en su posición, porque los dientes de leche cumplen la función masticatoria, estética, funcional, de crecimiento y alimentación, pero también guardar el espacio para las próximas piezas dentales. Cuando uno es adulto, el problema es este, que cuando están niños son 20 piezas, pero después ya en la pubertad, después de los 12 años, normalmente ya tenemos 32 piezas dentales. Entonces, en nuestra boca se aumentan 10 piezas más, 12 piezas más, perdón. Entonces, ahí es donde viene el gran problema en el crecimiento. Por eso hay que darle un seguimiento de cerca, cada 6 meses, cada 6 meses, y así el doctor o la doctora le puede decir, vamos a poner un aparatito, vamos a tener que calzar las muelitas de leche. Hay personas que dicen, ¿para qué calzarle las muelitas de leche? O hacerle limpieza al niño, si de todo modo la va a perder, pero no se da cuenta que al extraerla prematuramente, o sea, al extraerla antes del tiempo cronológico de la erupción de los dientes permanentes, ya va a empezar a causar un apiñamiento. Ahora, hay padres de familia que veamos que de una u otra manera tal vez están conscientes porque dicen, veis, los dientes del niño son chiquititos, pero cuando haga cambio van a ser grandes. No sé si ese puede ser, digamos, algún indicio, doctora. No, porque normalmente los dientes de leche son pequeños, pues, en términos de anchura, generalmente. Lo que uno, lo positivo de los niños es que cuando tienen como 5 años y medio, a 6 años, empiezan a haber espacio entre dientes y dientes. Ese espacio, quiere decir, es un indicio que hay crecimiento en anchura de los maxilares. Ahí es donde deben prestarle atención. Ahí es donde hay que prestarle atención. Si un niño llega al dentista a los 5 años y medio, 6 años, y los dientes de leche están muy pegaditos, los tiene alineados, pero bien pegados, eso ya es un indicio de una alerta, porque quiere decir que ese niño es candidato a un apiñamiento dental, porque no se ven los espacios interdentales. Ahora, digamos que se someta a ese tratamiento, ¿va con el tiempo a llegar a la normalidad como una dentadora normal, dependiendo del problema que tenga, doctor? No, no, lo que pasa es que si tú lo ves a tiempo, se hace lo que se le llama en ontología extracciones selectivas. Se extrae el diente de leche para que erupcione el permanente y vaya tomando posición, vaya tomando posición. Y conforme va creciendo el niño y puede cooperar más, así va a ser el tratamiento. Hay que tratar de hacerlo menos traumático la atención dental, porque casi siempre los niños los llevan para extracciones, nunca por prevención. Pero la radiografía a tiempo y un cuidado periódico, pues un niño y una niña va a tener una sonrisa agradable, una presentación estética, una funcionabilidad más indicatoria ideal. Pero aunque estés adulto, no hay edad. Aunque estés adulto, siempre se puede resolver un apiñamiento con tratamiento ortodónsico. Ahora, ¿y el cuido cómo es durante ese procedimiento? ¿Cómo dice? El cuido, digamos, que está consumiendo alimentos, ¿cómo se debe cuidar en ese aspecto? No, es que lo que pasa es que cuando tenés apiñamiento dental, la tendencia es la enfermedad periodontal. Entonces el paciente tiene que usar hilo dental, cepillarse y dirá al dentista hacerse su limpieza dental mientras tiene los recursos para resolver su problema. Porque aquí no solo el estético, sino también de salud. Porque generalmente la mayoría de las personas que tienen apiñamiento tienen problemas de enfermedad periodontal. Y eso conlleva también a un mal aliento. ¿Me explico? El paciente siempre está ahí con mal aliento y en la parte donde está mayormente el apiñamiento hay manchas. Se manchan los dientes y es bien difícil aún para la limpieza, hacerle la limpieza a uno como clínico, quitarle esas manchas. Bueno, ¿qué recomendaciones entonces le hago a ustedes a los estudiantes porque tal vez estén pasando por este tipo de problema y también dónde lo pueden localizar a otro? Acudir al dentista en tiempo y forma y nosotros estamos para servir la clínica de Terno Cibarlescano puede llamar al teléfono 22664792 y con todo gusto le vamos a dar el diagnóstico el más acertado y si no lo podemos resolver nosotros tenga la seguridad que lo remitimos a un lugar donde va a ser atendido con todas las de ley como se lo merece el paciente. Bueno, muchísimas gracias doctor por este importante tema y recomendaciones y nosotras si nos vamos nuevamente a una pausa comercial. Reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia o llámanos a los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12 arroba canal12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 Nicaragua youtube canal12 Nicaragua twitter arroba canal12 nic visita nuestro sitio web www.canal12 punto com punto ni o no o p as p re p loro